El Procurador General de la República dice que la Procuraduría está investigando ejecutivos de entidades, que no se olviden que los muchachos que trabajaban en la Bolsa de Valores y en el Banco de Reservas, como su director, que están envueltos en el caso de Brecht, que no se han olvidado de ellos, porque la gente está, la gente que le gusta sembrar cizaña, y José que le gusta criticar al Procurador, que no coman ansias, que él está investigando. Pero ¿y por qué no sigue investigando a Rondón y todo lo que han sacado del expediente? Todo lo contrario, ¿ustedes saben lo que hicieron? Ajá, lo mandaron a otra instancia, que no pertenece a la Suprema Corte de Justicia. ¿Y después de la Suprema Corte de Justicia hay algo más? No, porque se declaró incompetente la Suprema, porque los abogados y el Procurador, que tiene tan poca pericia, permitió que eso sucediera. Ahora, el Procurador, desde que se incluyó a todo el mundo en el expediente, junto con el senador, debió ver más allá de la curva y decir, ven acá, pero este hombre tiene un fuero especial. Cuando llegue a la Suprema, eso se va a caer, porque la Suprema va a decir, como dijo, no declaramos incompetente, el único fuero para conocer... Perdóname, ¿y es necesario declararse incompetente? Porque lo que hay que hacer es... No declinar, ellos declinaron, ese es el término, declararse incompetente porque no les corresponde todavía, por la fase del proceso como va. Pero ¿y los demás? A los demás lo mandaron a otro lugar, a otra instancia. Pero ¿y por qué lo mandaron a otra instancia sabiendo ellos lo que podría incidentar el proceso? No, no, no. Cuando pueden ellos ahí mismo seguir, porque el problema... No, que procesalmente, procesalmente no es correcto que todos vayan junto con Tommy Galán, porque se iba... Los abogados iban a decir luego, luego de que la Suprema tomara la decisión, iban a decir, eso es inconstitucional, que tiene el fuero especial, es el senador. Pero no lo sabían los fiscales que estaban ahí, no lo sabían los jueces que estaban ahí. Y el procurador. No lo sabían los abogados que estaban ahí. Los abogados dejaron que eso siguiera. ¿Por qué? Porque ellos están jugando al cansancio. ¿Qué buscan? Y que los plazos... ¿A que se degaste el caso en el tiempo? En el 2000, entrando el 2021, perime ya. Entonces... Porque son cuatro años, se cumplen los cuatro años ahora. ¿Van a buscar los pendejos ahora? ¿De van a correrse? No, no, que esos están metidos. Eso es para mantener aderezado y entretenido, tú ves. Así no. Este teje maneje. Pero alguien debería decirle al procurador general de la república que deje de hacer ese tipo de chiste, que está muy malo eso ya. Parece una comedia de Robertico. Pero explícame, no, peor. Peor que lo de Robertico. Saludos, buenas. Buenas felicidades a usted, David. Adelante. Por eso fue que sacaron a la jueza a Miriam. Por eso fue. Ajá, ajá. Antes de eso, por eso sacaron a la jueza. Han dicho que ese caso no pasaba. Así mismo. Ya misma lo dijo antes del tiempo. Sí. Pero es que no pasa. Ella dijo que era un mamotreto ese expediente. Que eso era un disparate ese expediente. Señor. Que desde que un juez serio... Tomar el expediente en las manos... Y oígame, iba a decir... No hay manera de condenar a nadie con lo que usted trajo ahí. ¿Para qué hacen que el Estado pierda tanto dinero en estos benditos casos en los tribunales? Ah, porque eso es político. Y ponen a los medios de comunicación a hablar disparates. Cuando no van a hacer nada contra ninguno de ellos. Entonces vienen ahora que... No, hombre, por Dios, David. Este país lo que hay que agarrar, mire, es... Que venga una gente seria que se respete. Que todavía no veo nadie. Ahí está Guillermo Moreno. Y va a llegar para dónde. Ahí está Ramfis Trujillo. ¿A dónde usted lo va a ver? ¿El pueblo va a votar por ellos? Porque ¿cuántos empleados tienen ellos en el Estado? ¿Cuántos haitianos han cedulado? ¿Y cuántos tienen empleados en sus empresas? Es lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos tienen a su favor en las empresas? Que puedan venir en las elecciones de febrero. En las elecciones del 17 de mayo. Y decir sí. O el pueblo que tanta conciencia ha logrado obtener durante todo este tiempo de gobierno del PLD. Y del PRD. Y del Partido Revolucionario Moderno. Y del reformista social cristiano. Para traer ese tipo de figuras. Y que esas figuras vengan a cambiar. No van a cambiar nada. Porque con el poderío que tienen. Y lo acaba de demostrar Leonel Fernández ante la Junta. Ah no pero lo suyo es extremo. Extremo no la realidad. Una negatividad. Mire dan visa para Dubái aquí en este país. Para todo el que se quiera ir. Porque yo tengo que echar pleito aquí. Para que me digan cobarde si peleo de allá. Ah entonces si salgo hablando en un medio de allá para acá van a decir. Pero ¿dónde está el cobarde ese ahora? Hablando de Dubái. De que se yo a dónde. Ven coge para acá ahora. Entonces yo voy a echar pleito aquí. En mi país. Y decirle que a los políticos eso no sirve. Pero para eso hay que votar. ¿A votar por quién? Hay que entrar en la política. ¿Cómo que se llama el voto? ¿Cómo que se llama el voto? ¿Cómo así se cree? ¿Cómo que se dice? ¿Votar? No. Entonces bótelo su voto. No. Bótelo otra vez. Tiene que votar para usted incidir. Esa indiferencia. Esa indiferencia suya y de muchos. Pues entonces vote. Es que tiene a un grupito gobernando este país. No, no eso no es eso. Pocos gobiernan a los muchos porque los muchos son indiferentes. No, eso no es verdad. Sí. ¿A usted tiene un procurador general de la república que no lo nombré yo? No, pero usted permitió que. ¿Que yo permití? Usted permitió quedándose en su casa acostado hoy. Pero lo que. Oyéndose de fin de semana. Pero lo que. Lo que son. Oiga. Que estos gobernantes. El problema es que los que son como yo somos menos. No. Claro que somos menos. Son los que deciden. ¿Cuántos votos tiene el partido de la liberación dominicana? Tiene dos millones y pico de votos. ¿Cuántos votos tiene el PRD? Usted anda casi. Bueno, usted dijo. Ah, no, no, ya no. El PRM tiene el 35, 40 por ciento más o menos, ¿verdad? Bien. Entonces, si usted se pone a calcular todo eso. Son siete millones de votos. ¿Somos cuántos votantes en el siete millones? Entonces, calcúle si usted. ¿Son un ching los que estamos peleando de esto?